Es un equipazo, que es capaz de hacer muchísimas cosas, diferentes estilos, se adapta a las necesidades del partido, tan bueno es con balón, como es corriendo al espacio, como es en segunda jugada, como las vueltas y el trabajo que hace el equipo a nivel defensivo es fantástico, la presión tras pérdida, un equipo muy completo y por eso está haciendo la temporada que está haciendo y bueno pues eso hace que si queremos tener opciones tendremos que hacer un partido mayúsculo contra un equipo como el Sevilla que aún así pues siempre es difícil ganarle.